Desde hace pocos años, la literatura especializada en temas de vejez y envejecimiento ha empezado a utilizar un término que hoy nos ocupa, la atención centrada en la persona mayor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué significa? Vejez Creativa invitó nuevamente y con muchísimo gusto al maestro Gustavo Loreto para hablar de este término en el que tengo la ligera sospecha que eres especialista y que además lo haces con mucho gusto y con gran pasión, que esa es una de las cosas que nos mantiene vivos en este asunto. ¿Qué es esa atención? ¿Es un nuevo invento? ¿De qué se trata? Claro. Primero que nada es una filosofía puesta en la práctica de cómo me relaciono yo con las personas. Y eso, aunque tiene muy poco en México, realmente viene desde Carl Rogers, un psicólogo humanista que desarrolló toda una práctica con una filosofía de cómo debo relacionarme con las personas para que estas florezcan, para que la interacción sea terapéutica, para que esa persona y yo estemos mejor. Lo voy a poner en la práctica porque después de eso se desarrollaron modelos de atención centradas en la persona mayor. Obviamente hay muchas de estas cosas que tú ya has hablado en tus programas y que es como la parte, lo obvio, lo de la dignificación de las personas. Pero su máxima es el respeto. ¿Pero qué significa el respeto en la práctica? Que es uno de sus principales principios por el cual se rige la atención. Es que yo no te voy a llamar de ninguna manera que tú no quieras que yo te llame. Para yo relacionarme contigo, si tú eres una persona mayor en una residencia, en un centro de día, en cualquier lugar en donde hay interacción humana, yo me voy a dirigir a ti como a ti te gusta que te llamen, como a ti te gusta que te nombren. Entonces lo has usado mucho cuando, por ejemplo, hablas de los diminutivos, ¿no? El no minimizar. Porque yo al minimizar a las personas ya las estoy poniendo por debajo de mí. Y aquí en la atención central a la persona es crear relaciones 100% balanceadas en situación de equidad, de equilibrio, de que yo no soy más que tú, ni tú más que yo, simplemente es una relación humana. Y a diferentes actividades, ¿no? Diferentes actividades, pero yo me voy a dirigir a ti de esa forma. Entonces, desde que yo recibo a una persona, tengo que saber también cómo llamarle, cómo atenderle, qué le gusta, qué no le gusta. Aquí es en donde se empieza a poner interesante, porque si yo dirijo una residencia, un centro de día, debo conocer muy bien quién es esta persona, qué le gustaba hacer, qué no le gusta hacer, qué le gusta comer, de qué le gusta hablar, porque con eso yo voy a ir tejiendo la serie de actividades que a esta persona le gusta. Entonces, si yo conozco a Patty Kelly, y Patty Kelly tiene 90 años y vive conmigo en una comunidad residencial. En Cuernavaca, por favor. En Cuernavaca. Tengo que saber que... O junto al mar es otra opción. Junto al mar también. Ajá. Tendré que saber que a Patty le encanta el periodismo, el cine, hablar de sexualidad, ser emprendedora, ¿no? Una older prenur, como habíamos en un programa. Older prenur. En similitudes, en gustos, intereses, preferencias, ¿no? Entonces, no se trata de que yo voy a infantilizarte, que es otra de las cosas de las cuales has hablado, ¿no? Ponerte a dibujar patodón al winipú y todo, porque sí, es bueno eso para el pulso fino y para la psicomotricidad y bla, bla, bla. Pero no... Pero te quita dignidad como persona si esa no es una actividad que a ti te gusta. Exacto. Si yo todo el día te pongo a jugar bingo, te pongo a la tele, te pongo... Ya no te estoy respetando. Si yo no te conozco, yo no te estoy respetando. Entonces, ese es el principio fundamental de la atención centrada en la persona. Y para eso hay un taller que doy justamente. Hay 17 detractores de lo que no es. Entonces, es muy fácil hablar de lo que sí es a través de lo que no es, ¿no? Y un ejemplo es, por ejemplo, cosificar, que esa es otra de las cosas que ocurren al tratar a las personas mayores. Porque inclusive cuando van al médico, hablan enfrente de la persona como si ella no estuviera. La cosifico y la ignoro. Porque yo hablo y me busco su voz por ella. Y entonces empiezo a decir, sí, se le empiezan a olvidar muchas cosas y entonces a ella... Entonces, aparte la estoy acusando, la estoy haciendo... A lo mejor tiene demencia, pero está sintiendo que algo no está bien. Y que están hablando de mí. Y que no me están respetando. Y que yo no tengo voz. Porque aunque las personas mayores estén muy bien, no falta el hijo o la hija que habla por ellas en el médico. Ay, si es que a mi mamá le duele aquí, le duele allá. Y dile que no duermes. Y dile que te paras a las cuatro. Y dile y dile, ¿no? Exacto. Apresurar es otra de las maneras en que yo no trato a las cosas. Cuando yo quiero que tú, si tú eres una persona dependiente y yo tengo que terminar mi jornada, entonces te voy a bañar más rápido. Te voy a decir que apures con comer, que apúrate de aquí. Voy a interrumpir, que esa es otra manera. Si tú estás teniendo una actividad muy padre y estás... Vamos a exponer que te encantan los rompecabezas. Si estás armando un rompecabezas. Pero como ya son las doce y ya es la hora de ir a hacer la otra actividad, te interrumpo en eso. Oye, ven, te vamos porque sigue otra cosa. O sea, no es una escuelita para que suena la chicharra y cambiamos de matemáticas a español. Y cierras los libros y te sales corriendo, ¿no? No, entonces hay muchas cosas que podríamos hablar sobre la atención central a la persona. Pero en la práctica es eso, que yo voy a tu ritmo, que respeto tus gustos, que yo voy a poder darte una atención de acuerdo a lo que a ti te encantaría, sin cosificarte, sin apresurarte, simplemente dándote la atención que, como a mí me gustaría, esto es un tema 100% empático, ¿cómo me gustaría que a mí me traten si yo fuera una persona de 80 años que requiero alguna atención? Y eso podría ser la base de la dignificación en la atención a las personas mayores. También, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo presento algún tipo de limitación física? No veo bien o no veo de un ojo, traigo glaucoma, no escucho bien o no me puedo desplazar cómodamente. ¿Cómo se ejemplifica esto de la atención? Voy a dar una... Especializada. La atención la voy a dar de acuerdo a tus necesidades. Y lo primero es que tampoco voy a hacer nada por ti de lo que tú no puedas hacer. Es soberano. Porque entonces ya te estoy minimizando, ya te estoy sobreatendiendo. Y al sobreatenderte tú vas a perder capacidades. Si tú eres una persona invidente o que tiene un problema, tú vas a poder hacer muchísimas cosas aún por ti misma. Me vas a ayudar a lo mejor a escoger los frijoles y vas a poder hacer cosas porque tu tacto se desarrolló. Pero tampoco te voy a poner ni siquiera los diagnósticos, porque a la gente le llaman por su diagnóstico la diabética, la hipertensa, la demencia. Entonces, eso es la antítesis de la atención central a la persona. Es alguien que tiene una condición de vida. No es que tiene... Es una persona que vive con demencia. Una persona que vive con diabetes. Es una persona que vive con una condición. Pero esa condición no tiene que condicionarla a ser llamada de alguna manera. Porque les ponen hasta apodos, ¿no? Ah, ya viene la latosa. Ah, ya viene doña Margarita, que es la no sé qué. Entonces, se llenan de etiquetas y diagnósticos a las personas mayores. Y es otra vez, es una práctica muy difícil. Engañar es otra de ellas. Que tendremos todo un programa, si quieres, para ello. ¿Especializado para eso? Sí, porque a la gente mayor se le engaña cuando ya se quiere. Por ejemplo, si tiene un problema de memoria y ya quiere regresar a casa o piensa que su marido aún vive, es bien fácil mentirle. Y decir que sí, que llega al rato. Pero eso también va en contra de los principios de la atención centrada en la persona y de la filosofía humanista. ¿Por qué yo engaño a una persona? ¿O por qué quiero hacerla que viva en mi propia realidad? Ah, y acuérdate que estamos a veintitantos de febrero del 2020. Espérame, o sea, no tienes que aterrizar a las personas de esa manera. Hay muchas técnicas, Pati, para que eso que decimos de una práctica humanista, amorosa, respetuosa, empática, se ponga realmente en la práctica. Que es un entrenamiento y yo después de tantos años sigo, ay, es cierto, fallé en esto. Necesito volverme a vivir. ¿Cómo poner en la práctica, en el día a día, la atención y la relación que yo voy a establecer con las demás personas de una manera respetuosa y promoviendo su crecimiento, su desarrollo como ser individual? Muy pronto vamos a retomar este tema con Gustavo porque les vamos a platicar en otra ocasión cómo nosotros también hemos tenido, acabas de decir algo importantísimo, nos vamos oyendo y autocorrigiendo y vamos teniendo una educación al día también, porque los avances van creciendo y nosotros tenemos que irnos adaptando para formar parte de esta avanzada. Requiere actualización, requiere preparación constante. El día que nos sentemos a descansar, se nos acabó, se nos acabó la vida. Este usted pendiente, regresará Gustavo Loreto a Vejez Creativa. Y mientras yo le recuerdo, no se le olvide, podemos tener larga vida con mucho placer.